en este vídeo yo estaré compartiendo cómo hacer unos huevos rancheros y frijoles refritos es una petición de un suscriptor que quería saber cómo hacer este riquísimo platillo es bien sencillito y práctico para preparar no se le olvide quedarse al final del vídeo para que vea el resultado final de este riquísimo desayuno y ahora los llevaré paso a paso empecemos estaremos empezando con la salsa aquí tengo cebollita picada le estaremos agregando un chorrito de aceite estaremos agregando el tomate después que ya está doradita la cebolla después de dos minutos le estaremos agregando sal yo estaré usando sal del himalaya porque es bastante saludable y aquí depende de su gusto también estaré agregando lo que es salsa magui esto le da un sabor bien bueno a la comida y le pone más o menos como una cucharadita y lo deja cocinar conforme a usted más le guste esta salsita ya este momento que nuestra salsita se está cocinando estaremos preparando los frijoles le pongo a cebollita aceite poquito y lo dejo dorar y estaré agregando los frijoles ya que los frijoles están hervidos estaré usando el triturador y lo estaré machacando un poquito le agrega poquita sal los deja cocinar como a usted le gusta y listo en una cacerola que no pegue pone aceite y estará poniendo las tortillas lo que hará es que la tortilla tiene que estar helada para que no absorba mucho aceite y así sucesivamente la pone y espera que un ratito empiece a dorarse y le estaremos dando vuelta ya este momento usted estará sacando la tortilla como a usted más le gusta y estoy poniendo un pedacito de papel para que absorba el extra aceite que ha acumulado en una cazuela que no pegue de preferencia pone el aceite lo deja precalentar y estaremos agregando los huevos y le agrega sal al gusto Y le agrega sal al gusto han quedado ya y Y es momento de armar nuestro riquísimo desayuno. A mí siempre me gusta secarlo para que no lleve tanto aceite. Y miren qué rico va quedando. Y lo agregamos a la tortilla. Aquí estaremos agregando los frijolitos. Miren los frijolitos. Miren los frijolitos. Y así nos quedó el riquísimo desayuno de huevos rancheros con sus frijolitos. Es totalmente riquísimo y muy sencillito y económico de preparar para unos desayunos y compartir con la familia. Yo le dejo los ingredientes en la descripción de este video. También lo invito a mirar la lista de reproducción que está arriba del video. Y hay muchas más recetas que le comparto con mucho amor. Yo le deseo un bendecido día y me permite me estar disfrutando este riquísimo desayuno. Miren los frijolitos. Miren los frijolitos.